Tenemos un sarca, y es que Raquel Boyo se ha pronunciado, estoy en el comentario porque además ella no trabaja en la productora que no trabaja, María Patiño me tiene que meter en tu opinión. A mí me gusta que se digan las cosas de frente. Quiero salseo, yo quiero movidas. Más adelante vamos a hablar porque Antonia Delates, se llama esa mujer, le ha puesto una denuncia por calumnia precisamente, o sea, estamos hablando de lo penal también, a Ana Obregón, y sinceramente pues yo, a mí me gusta mucho, a mí es que Antonia Delates, ya te digo, o sea, yo con los mensajes que nos mando, y además he empatizado mucho con Ana Obregón también en los últimos años, con todo lo que ha pasado a la pobreza. A mí me gusta mucho más Ana Obregón, pero yo creo que Antonia Delates está en todo su derecho, no sé si quieres contar un poco lo que ha pasado, pero yo creo que Ana Obregón está un poco, que Antonia Delates está en su derecho de denunciarla, sinceramente. Se ha querellado, hombre, la presentación de una querella es un derecho de todo el mundo, pero otra cosa es que lo vaya a ganar, porque vamos a ver, el problema que ha habido con Ana Obregón es que Antonia Delates, cuando se publica el docudrama de Rocío Carrasco, enseña una denuncia que en su momento le puso a Alessandro Lecchio, la famosa denuncia por malos tratos que se archivó. Entonces, en la denuncia ponía abandono de hogar y consecuencias psicológicas. Abandono de hogar y consecuencias psicológicas. Esa fue la denuncia de Antonia Delates. Antonia Delates nunca denunció por malos tratos, según la denuncia de la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ella la enseña, sobre esa parte que ponía consecuencias psicológicas, alguien le había echado típex y habría sobrescrito encima abandono de hogar y maltrato psicológico, o maltrato físico y psicológico. Es decir, la denuncia estaba tocada. Esto se conoció por un juzgado de instrucción de Madrid que fue el 35, donde un equipo de peritos concluye que ese documento ha sido manipulado. Otra cosa es quién lo haya manipulado, pero qué ha sido desde luego. Y Antonia Delates tiene conocimiento de esta resolución. Cuando ella lo muestra, Ana Obregón lo único que dice en público es que la denuncia que ella ha mostrado está manipulada. Es que está manipulada. Entonces, Antonia Delates es libre de querellarse por calumnias contra Ana Obregón porque es un delito privado y funciona más o menos como el derecho civil. ¿Que tú te crees ya? Espera, te voy a compartir imagen. Aparte por lo penal, tú sabes que es más complicado que... Otra cosa es que prospere. Esta es la denuncia que pone ella en la policía. Y había una parte como que tenía un tachón, es lo que tú dices, ¿no? Sí, sí. Tiene un tachón de tipes y alguien ha escrito encima malos tratos. Pero debajo ponía consecuencias psicológicas, pero del abandono de familia. Ella dice que eso lo ha hecho la policía. Dice Antonia Delates, esto lo rectificó la policía. Pero eso... A ver, en Madrid esto, en el juzgado de instrucción, esto ya se ha conocido. Y el documento que ella mostró, que tenía un tipex encima, se concluyó en una... Este es el que tú dices de, mira, por abandono familiar y malos tratos físicos y psíquicos. Eso se ha sobrescrito. Hay un borrón de tipex y encima han puesto malos tratos físicos y psíquicos. ¿En este? ¿Aquí hay un borrón de tipex? Sí. Lo que pasa es que ahí en blanco y negro, no sé si se aprecia, porque a mí me han mandado por privado una copia donde se ve perfectamente. A mí es que me sonaba ver un papel más amarillento. Claro, eso está... Más amarillento. Eso está escaneado. Este es que es una fotocopia, además. Y además en una fotocopia el tipex no se aprecia. Yo me he mandado por privado el original, bueno, el original, una copia que se ve y que tiene un borrón de tipex, pero si es que además esto ya lo conoció la justicia. Es una copia como amarillenta, si mal no recuerdo. Y además ella, Ana Abregón, creo que la saca en su propia... Mira, Javi, no sé si se aprecia. Espérate, que no quiero que me dé el aro de luz. Te lo voy a mandar por Twitter. Te lo voy a mandar por Twitter. Si me lo puedes mandar, lo ponemos para que la gente... Sí, porque además es que vas a ver todo el tachón, porque es una fotografía que se ha hecho. Esto lo han sacado de la pericial que se hizo en Madrid, donde la policía judicial investiga. Entonces, ahí lo vas a ver perfectamente, porque la policía lo saca con una nitidez impresionante. Mira, Javi, te lo mando por Twitter, ahí lo tienes. Esto es el informe pericial, ya lo tienes, que se hizo en Madrid y ahí se aprecia perfectamente el tachón porque sobre esto es sobre lo que estudió la policía científica. ¿Y por qué lo tuvieron que estudiar? ¿Porque ya en otra ocasión alguien dijo algo? No sé muy bien por qué lo han tenido que estudiar si tuvo algo que ver con la querella que le puso Alessandro Lecchio a esta señora y presentó ese documento en el juzgado. ¿Me entiendes? Y puede ser que él después en un pleito aparte quisiera que se impugnase el documento. Lo que hizo fue impugnar el documento, me imagino, y la policía científica entró a ver si ese documento era auténtico o no y concluyó que estaba manipulado. Ah, estoy viendo aquí... No voy a ponerlo en pantalla a este documento porque no sé si será público. Esto es un documento... No, pero sí porque no se ven los nombres. Además, si quieres puedes cortar la parte de... O sea, lo que es importante es la parte de abajo. La fotografía que saca la policía judicial al documento. La misma página que hemos visto en el Instagram, ¿vale? La misma página que hemos visto en el Instagram es como si te hubiera puesto como... ¿Cómo explico? Como cuando te ponen los traslúcidos estos, ¿no? Las luces están moradas para ver si hay manchas típicas de la policía científica. Pues ahí se ve como un par de tachones o típes como dice Maika. Sí, es claro. Es el típico rectángulo del típes cuando tú haces un... Ah. Y esto es ya lo que alegra... O sea, ¿este papel de qué? Universidad o lámpara de WU con erumación... Lámpara ultravioleta, de hecho, lo pone aquí. Microscopio, no sé qué. Dicho líquido debajo de la palabra malos tratos. Hostia, qué fuerte, esto no lo sabía yo, Maika. Claro, eso fue lo que dijo Ana Obregón. Entonces, es que ya hay un informe de la policía científica que ha dicho que ese documento está manipulado. Además, tú lo estás viendo ahora mismo y te das cuenta de que la manipulación es burda, se ve a primera vista. No, no, es que me suena ver, además, al haber dicho tú eso, me suena ver otra copia que no sé si es Ana Obregón, porque yo sé que el post de Ana Obregón no solamente es que lo vimos. Mira lo que pone aquí Ana Obregón, tú. Dice, Antonia Delate exhibe documentos manipulados para atacar a Alessandro Lecchio según la policía. Aquí está el informe de la policía científica y su conclusión. Ah, pues mira, 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 tipe, aquí está, Maica, de verdad, eres una enciclopedia, ¿eh? Me sé todos los salseos. Increíble. Esta parte no la sabía yo, esta parte se me fue, pero juraría además que es que Ana Obregón será en este, creo que este era el post. Este creo que es el post de Ana Obregón, ¿no? Jamás le han juzgado ni sentenciado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Claro, es que aquí Ana Obregón dice la ha falsificado como que ha sido ella la que manipula el documento. Sí, exacto, por ahí le ha puesto la querella. Lo que pasa es que yo entiendo que como Antonia de Latte sí tenía conocimiento de que existía ese informe pericial, también tenía conocimiento que estaba exhibiendo un documento que según la policía científica había sido manipulado. Con lo cual... Aquí, Alessandro Lecchio y Ana Obregón dicen que Antonia es la que manipula el documento y Antonia dice que eso lo hace la policía. Alessandro no ha dicho nada, Ana Obregón fue lo que dijo. Pero este informe, esta pericial y esta investigación se hace a raíz de una denuncia de Alessandro. Bueno, no sabemos eso, ¿no? Sí. Esta investigación se hace a raíz de que Alessandro Lecchio le pone una querella a Antonia de Latte por calumnias, porque dijo que era un maltratador no habiendo sido nunca juzgado si se archivó la denuncia. Entonces ella presentó como una de las pruebas esto, o sea, la denuncia de la policía donde ponía malos tratos y Lecchio la impugna, impugna el documento y solicita que se practique una pericial. Entonces la policía científica es cuando concluye que ese informe, que esa denuncia como se presentó en ese pleito había sido manipulada. Ella contestó que la manipuló la policía, que eso lo hizo la policía. Bueno, eso solo creerá ella. Es raro, yo no voy a acusar a nadie de nada, no quiero yo problema, pero hombre, es raro que la policía te coja este tipe y te escribe encima. Te coges un folio de nuevo y te la pone de cero, ¿no? Nosotros no vamos a decir que eso lo ha manipulado a Antonia, pero lo único que sí que digo es que resulta muy difícil de creer que la policía manipule ese documento. Seguramente tendrá otra explicación el tipe que hay ahí puesto. Más normal, más razonable. Y aparte, sí que es verdad que Alessandro no fue juzgado ni fue... O sea, Alessandro nunca llegó a tener juicio ni investigaciones ni nada, ¿no? Por maltrato, ella dice que se archivó la denuncia porque ella se lo pidió al juez porque no le quería hacer daño a su hijo Clemente. Eso también es una afirmación criticable puesto que ella ha hablado en muchas revistas de Antonio Lecchio y lo ha llamado maltratador y parece que en las revistas y en los platos de televisión su hijo Clemente le da igual. Le importa cuando se va ante el juez. Curioso, ¿no? Cuando debería de ser al revés. Yo juraría yo juraría que yo he visto el... Claro, porque ella lo que hace es lo que hemos hablado. Además, aquí en esta misma publicación lo hace, ¿sabes? Que como la solvieron del delito de calumnia, ella como la gente no entiende de leyes porque la gente no entiende de leyes. ¿Sabes? Entonces la gente se cree que si yo te llamo a ti ladrona y tú me denuncias a mí y que si a mí me asuelven, la gente se cree que eso quiere decir que sí, que eres una ladrona y puede ser porque yo no lo haya hecho con temerario desprecio la verdad. O sea, puede ser porque yo lo haya hecho porque tú antes me has dicho hijo de puta y ya por eso me asuelven porque no lo he dicho con ánimo injuriante y lo he dicho con ánimo de defenderme, de calentarme, ¿sabes? Y ella juega quiere llamar a Antonio pero vamos, yo más que yo en Antonio del arte no sé si está de acuerdo conmigo, más que una intención de mancharle la imagen de Alessandro Lecchio yo le veo más un ánimo de salir a la palestra. Salir a la palestra y perjudicar a Ana Obregón. Ten en cuenta de que esta querella que le ha puesto viene en un momento donde Ana Obregón está fatal porque ha fallecido su hijo y ella, o sea, Alessandro Lecchio lo que nunca, esto es un caso muy parecido al de Rocíito. O sea, ella en realidad... Me ha dejado de seguir, me ha dejado de seguir Antonia se ha enfadado porque no le he querido atender, lo siento Antonia la verdad. ¿Pero ahora? No sé si ahora si ahora, no me da cuenta, es que he mirado y ya no me pone el seguir tú también o seguir... Cuando alguien te sigue en Instagram te sale seguir tal. Yo es que me llegaron sus mensajes y no me convencieron la verdad y no me gustó del rollo que... O sea, A ver, a Antonia Delate lo que le pasó es que Alessandro Lecchio se enamoró de Ana Obregón y se marchó con ella. Es un caso muy parecido al de Rocíito. Se marchó con Ana Obregón, se vino aquí a vivir a España y tuvo a su hijo Alex. Eso ella nunca se lo ha perdonado. Es un poco de... Sí, pues... Los cuernos duelen, como ha dicho la familia Moedano en la rota. Los cuernos son muy dolorosos. Es un amor no superado, ¿no? O sea, es una cosa que tiene ahí no superada, ¿no? Del pasado. Yo creo que algo de ego. Sí, bastante de ego. Hay que decirle tú, una denuncia por calumnia, una denuncia por lo penal. Sí, la han admitido a trámite, porque sí que la han admitido a trámite, pero claro, de que la admitan a trámite a que condenen a Ana Obregón y a Antonia Delate meterse en este pleito con el coñazo y el desgaste que es un pleito, meterse en este pleito en estos momentos para Ana Obregón cuando ella sabe que ella se ha toreado y que se ha papeleado y se ha charlado sobre si hay tipe o no hay tipe, no entiendo, o sea, es una cosa que no tiene, una cosa es que te acusen de un delito grave, una cosa fuerte, que te acusen de violador, que te acusen de, ¿sabes? Pero que te acusen de, has falsificado tú el papel y ella diga, pues yo no lo he falsificado, es que eso no es para un pleito, porque es que la gente se cree que lo he jugado es para tontería. Pero Javi, después de tantos años, porque fíjate los años que hace que Alessandro se separó de Antonia Delate, que porque emitan un documental de Rocío Carrasco, ella salte a la palestra a atacar a su ex marido que se separó de él, pues hace, no sé, ¿cuántos años? ¿30? 30, o más de 30. O más, exacto. Que de hecho, claro, de hecho en aquella época no existía la ley de violencia de género. Pues estamos hablando de, ya lo he cerrado el Instagram, pero estamos hablando a lo mejor de 1992 o 95. No estaba aprobada en España, pero en cualquier caso sería el mismo caso de Vanessa Martín. Es decir, aunque no estaba aprobada la ley de violencia de género al conseguir una condena por agresiones, todo el mundo en la actualidad lo hubiese reconocido por violencia de género. Esta gente es víctima en exclusivas en el OLA y en Sálvame. Porque en la justicia, es verdad, en la justicia no les cuela vamos ni un gol.